El Estadio Municipal, el San Juaneño o el Muni, como usted quiera llamarlo, lo cierto es que hoy está siendo remodelado y esta puerta volverá a abrir al público, como en su época dorada, para que todos los tibaseños lo vuelvan a disfrutar. Luego de muchos años, la Municipalidad de Tibás inició las labores de remodelación del Estadio Municipal, la Casa de Don Antonio Rodríguez Jiménez, conocido como el San Juaneño, y el hogar de una numerosa fila de deportistas, tendrá unas instalaciones de lujo. El proceso inició con la construcción de los nuevos camerinos y salones multiuso. Aquí se desempolvaron los 100 millones de colones que donó el gobierno del expresidente Oscar Arias Sánchez, provenientes del gobierno chino. Ahora los camerinos lucen adecuados para el buen uso de los tibaseños. Las instalaciones cuentan con cuatro camerinos, baños, rampas de acceso al segundo piso, salones multiuso y un salón de conferencias. Actualmente se están construyendo 35 baños del público, además de un parque recreativo en el sector este, debajo de las graderías. Con un tema que era una necesidad para la población de Linda Vista y la Jesús Jiménez, el Parque Infantil Integrado. En la esquina norte del estadio se están preparando los terrenos, el cual va a tener un pequeño bosque, va a tener los playgrounds para los niños y máquinas de hacer ejercicios para los adultos mayores. También va a tener una pequeña pista para que las personas vengan a trotar. El estadio también tendrá una plazoleta en el costado norte. En el sector sur tendrá una cancha multiuso, una cancha de arena, un rin de boxeo y otro camerino. En el sector oeste, una pequeña pista de atletismo. Además, las graderías tendrán un techo similar al de la cancha municipal de Llorente. Todas estas acciones cuentan con el total respaldo de la mayoría del consejo municipal, quienes vienen trabajando de la mano con la alcaldía. Tener un estadio con condiciones, por ejemplo, para albergar partidos de primera o segunda división, fútbol femenino y todas las disciplinas incluso que se puedan practicar aquí. Un escenario que no solo podría albergar eventos deportivos, sino que también podría albergar otro tipo de actividades y que si nosotros ya condicionamos la infraestructura para eso, podemos sacarle bastante provecho, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel cultural. El propósito es finalizar las obras este año. El estadio municipal de Tibas fue inaugurado en 1970 y ahora estamos muy cerca de realizar una reinauguración de la casa de todos los tibaseños. ¡Gracias! ¡Gracias!